Muy buenos días. 21 de abril. Elecciones vascas. Voy a aprovechar que tengo por aquí cerca. Inés, ¿tú conoces a alguna persona que sea vasca? Yo conozco a alguna persona que sea vasca, con su RH negativo y todo. ¿Qué opinión, qué sabor te deja la campaña electoral? Bueno, yo lo he visto desde Madrid, con mucha pena. Ha sido duro para alguien que adora su tierra. Acordarme de las 200.000 personas que se fueron entre los 80 y los 2.000, creo que fueron, en una diáspora porque vivían aterrorizados, vivíamos aterrorizados por una banda terrorista llamada ETA. Y sí, es una banda terrorista. Esto va por un señor de Bildu, creo que era, que decía que no, que era un grupo armado. En mi tierra yo la doy por perdida. Yo creo que no tiene arreglo. No sabemos los resultados aún. También sabemos que da igual quién gane porque luego vienen los pactos, con lo cual, pues tampoco lo de votar a mí me acaba de quedar muy claro. Porque no te avisan de antemano qué pactos van a hacer, ni qué van a pactar, ni nada. Y me da, ya te digo, me recuerda bastante a todo lo que vivimos en la campaña gallega. El nacionalismo, por desgracia, ha crecido muchísimo. En estos 20 años, Bildu ha hecho una campaña de ideologización absoluta a toda la gente joven, que no te sabe decir quién es Miguel Ángel Blanco, pero por supuesto te suéltalo de Franco, pero sin ningún problema. Y de ETA no se habla porque eso ya está superadísimo. Y muy progresista. Todo lo que han hecho, muy inclusivo, muy progresista con el tema de la inmigración, eso es que, bueno, ya, bueno, o sea, Sabino Arana, no, hombre, no, 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 no. Porque, claro, ahora nos estamos dando cuenta que es que ese señor, bueno, pues que igual no era tan avanzado y ahora hay que ser más progresista. Y, claro, yo se me cae la cara, no sé, no sé si de vergüenza o de pena. Me da mucha pena. La campaña ha sido, pues, una más, pero esta debería haber sido importante. Vamos, que los vascos no votamos en libertad, nunca lo hemos hecho. Y especialmente estas elecciones han sido muy tristes. O sea, de fiesta a la democracia, yo no veo la fiesta ni la democracia por ninguna parte. ¿Qué piensas tú? ¿Qué estás ahí? Ahora te lo explico. Venga, dale. Había pensado empezar hablando de sociedad enferma, pero no es correcto. Pase lo que pase en el recuento provisional, no olvidemos que es provisional, pero suele coincidir con el otro porque luego los jueces que tienen que firmar las actas cobran lo mismo si se tiran tres días revisando las actas que si las firman a las tres horas, que es lo que suele pasar. Sí, luego vendrá lo del cucherazo y lo de siempre, pero básicamente es porque no se cumple la ley electoral, igual que durante la campaña electoral se han visto actos de violencia que deberían de estar totalmente prohibidos. Detenciones en actos, pocos. Incluso un candidato que le rociaron spray de pimienta. Debates vergonzantes. Y un pacto entre los partidos nacionalistas, Partido Socialista y Partido Popular, y por supuesto todos los partidos de izquierda, solo ha habido un partido que ha sacado este tema, es para no hablar del terrorismo de Tarra. Esa diáspora de la que hablaba Inés, entre navarros y vascos más de 260.000 personas fueron expulsadas de su casa. Se iban por el miedo, por la violencia, por las bombas, por los tiros, por los secuestros, por las extorsiones, y hay pequeñas comunidades vascas en zonas de España. Es así. Reconocer que fue el mayor éxodo de la historia de Europa en tiempo de no guerra, porque paz no había, pero no era una guerra, nunca ha habido más movimiento. De hecho, no era que te refugiases de un país a otro, sino que te ibas de una comunidad autónoma a la otra. Con pisar tierra de Castilla y León ya era otra cosa. Los pactos en Madrid, el tratamiento del blanqueamiento que se ha hecho de la banda de Tarra, desde otra comunidad autónoma se puede juzgar de otra manera. Yo ya digo, es la vigésima vez que vengo aquí en cuatro años. Antes había venido de turismo. Y te vas dando cuenta de cómo cala el mensaje, porque efectivamente Bildu se vende como una opción progresista. El voto preferente de los 18 a los 34 años. Y entre los 34 y los 45 años, el votante le da exactamente lo mismo a votar PNV que Bildu. Sin embargo, no se vota la independencia, que es algo que mucha gente está confundido. El voto nacionalista aquí es básicamente por el convencimiento de que hay, igual que el galleguismo, que hay una diferencia sustancial entre la comunidad vasca y el resto del territorio, que no es que se sientan más o menos, sino que simplemente, de hecho la independencia, la tercera máxima preocupación de los vascos ahora mismo, es la delincuencia. Cifra récord, 2023. Casi 100.000 delitos en 2022, más de 105.000 delitos en 2023. Pero, sin embargo, aquí hay una cosa clara. Lo que se vota es contra España. Esta forma de votar, ya digo, no es por una independencia. Ni siquiera Bildu ha sido su lema de campaña la ruptura nacional. Ellos hablan de políticas sociales, de ayudas, de pisos de alquiler, de ser una sociedad diversa, inclusiva, LGTBI, friendly, etcétera, etcétera. Son ecologistas, todo el PAC ideológico WOC. Incluso defienden la agenda 2030. No es broma. De tal forma que, a través de estas sicástolas y todo lo que ha sucedido con la prensa, con el secuestro de los medios de comunicación, y que, por supuesto, la prensa nacional tampoco habla, claro, de la corrupción que hay en la comunidad vasca, que es tremenda, se da la sensación y se quiere poner una imagen de que en la comunidad vasca todo el mundo es rico, a los que yo llamo ricos asintomatoac. El debate que hubo de los candidatos solamente tuvo un momento tenso y, por supuesto, fue entre Eneco y Amaya, Partido Socialista de Euskadi, Vox. Hoy se puede dar la situación de que la fiesta de la democracia tenga cada vez menos representación en partidos en el Parlamento. Puede darse la situación de que haya cuatro partidos, cinco partidos o seis partidos, pero cada vez habrá menos partidos. El Partido Socialista presenta la candidatura de yo voy a votarme que pacto con el PNV, con lo cual mucha gente dirá bueno, ¿y por qué no votarle directamente al PNV? Y Bildu, que va a ser la lista más votada que va a exigir algo que solamente pase en la Comunidad Vasca porque ya sabéis lo de la España asimétrica. En un ayuntamiento la ley electoral dice que la lista más votada salvo que haya mayoría absoluta por ejemplo si en tu ayuntamiento la mayoría absoluta son once y tú eres la lista más votada pero solamente tienes cuatro concejales y hay dos partidos que suman cinco pero no suman seis que sea la mayoría absoluta el alcalde lo pone la lista más votada pues esta ley municipal la única comunidad autónoma que la tiene es la comunidad vasca por lo tanto Bildu si es la lista más votada pondrá Lendakari si los demás no pactan para tener la mayoría 38 diputados esta es una peculiaridad única en ninguna comunidad autónoma española ¿por qué? porque España es así por eso Álava tiene un número de diputados que no es acorde a su cantidad de población cosas que pasan en esto de que un español un voto no funciona tal que sí y luego lo de los pactos que uno no sabe dónde van a ir pero aquí están claros si finalmente sumar puede entrar sumar no tiene ningún problema en apoyar o a PNV o a Bildu solo quieren un cargo Vox yo no sé si va a entrar o no va a entrar está en el filo de que no entre y no va a pactar con nadie ni nadie le va a preguntar el Partido Socialista va a pactar con el PNV y luego hay una baza maravillosa ¿y si el Partido Nacionalista Vasco pone el Lendakari y el gobierno lo pone Bildu? eso espanta a Madrid porque si aquí entre ellos se entienden la legislatura en Madrid está acabada porque cada uno de los cinco o seis diputados del PNV o de Bildu son necesarios para los 176 de Madrid que no se dan una España convertida en Bélgica un país ingobernable una comunidad autónoma tras otra cada uno con sus peculiaridades y sus chorradas y sus odios y aquí lo que más hay es un odio a lo español tú puedes pasear y festejar que tu equipo de fútbol de Marruecos gana un partido pero no puedes festejar que tu equipo de fútbol España gana un partido por lo tanto es un contra España voto contra España y a mí no me hace tener que examinarme en conciencia porque si algo tenemos claro es que desde hace mucho tiempo tanto económicamente como el tratamiento que se le ha dado al vasco siempre ha sido preferencial y por ejemplo muchísimo más marginal con Extremadura con Murcia o con Canarias pero muchísimo más marginal la economía vasca ha ido por otro mundo con una hacienda propia y no solo una hacienda propia sino para que entendáis el poder que tiene la corrupción en la comunidad vasca en Madrid hay bastante más población que aquí y Madrid gasta la mitad de dinero en política que gasta la comunidad vasca no proporcionalmente he dicho la mitad la comunidad autónoma que tiene más entes propios y chiringuitos montados es Cataluña la siguiente en votar la segunda la comunidad vasca por lo tanto más de dos millones de vascos tienen muchísimos más entes que la comunidad de Madrid que va camino de siete millones es una cosa disparatada el gasto político tener poder político en la comunidad vasca es manejar una masa de dinero impresionante hemos llegado hasta este punto de esa sociedad enferma donde realmente estamos convencidos de que todos son derechos de que yo valoro más a un argelino que a un extremeño que a un murciano y la verdad es que la campaña electoral ha sido soporífera unos mítines soporíferos el candidato del PNV no lo conocía nadie la campaña la hace el presidente del partido Ortúzar Ochandiano es una especie de mini yo de Alnardo Otegi que es el que ha hecho la campaña en Vox la campaña la hace Abascal en el partido popular han ido todos los representantes del partido popular de toda España porque el representante del partido popular no pinta nada tampoco y no lo conoce nadie un auténtico disparate el tratamiento de los medios los mítines aburridos todo soporífero algo de violencia en la calle y poco más no sé cómo hemos llegado a esto pero desde luego este sistema democrático no funciona lo dije en Galicia y lo vuelvo a decir aquí si el voto de un español no vale lo mismo dependiendo de la provincia en la que vote es una forma fácil de en qué lugares necesito traer inmigración para adulterar el sentido del voto en unas municipales porque hay alcaldes en España por 400 o 600 votos y es que la presencia de un partido u otro va a depender de la presencia de una persona que esté dispuesta a votarme en según qué provincia y esto es un auténtico disparate las próximas elecciones catalanas hay un 17% de población extranjera que puede votar en las elecciones catalanas y uno vota al que más le ofrece y al que más prebendas le da el problemón de la delincuencia de la ocupación ilegal de todo lo que está sucediendo en la comunidad vasca de ese adoctrinamiento en las aulas de utilizar una lengua territorial como arma excluyente es algo que a todos nos sorprende yo cuando he hablado de esta comunidad autónoma siempre intento referirme a la situación económica a la gestión que hacen los políticos a si se está mejor o peor si tienes más deuda si tienes más delincuencia si hay más inseguridad si la sanidad tiene más lista de espera etcétera etcétera si siete de cada diez votos como todo apunta esta tarde siete de cada diez votos son nacionalistas es una victoria irrefutable es un fracaso del sistema educativo español y un fracaso de la constitución española la gente podrá votar al partido que quiera votar pero el hecho de que las elecciones se hayan convertido en un vertedero de mentiras de promesas incumplidas de mítines donde se dan soflamas usted se imagina nacido en Vizcaya que vaya Pedro Sánchez a hacer un mítin para hablar del novio de Ayuso en serio que Pachi López vaya a hablar de Facebook en serio a esto hemos llegado es un circo y es un zoo y luego están los que se dedican todo el tiempo a prometerte que solo vas a tener derechos ayudas, pagas dinero, dinero no sabemos de dónde pero todos son promesas maravillosas no lo hemos hecho de aquí atrás pero lo vamos a hacer de aquí en adelante y el circo este que cada vez atrae menos gente de hecho en la comunidad vasca en las pasadas elecciones votó muy poca gente hoy debido a que la climatología es mejor y no hay pandemia se espera que vaya muchísima más gente a votar de hecho la movilización del votante de Bildu que yo no lo voy a llamar votante de izquierdas el votante de Bildu es un votante nacionalista vasco que vota en contra de España y a favor de políticas que ellos llaman sociales que yo llamo del soborno y es muy triste ver lo que se ha visto aquí igual de triste que para mí era hablar del bloque terrorista gallego con un blanqueamiento en los medios donde ni un solo medio hizo referencia a todos los grupos que han sido terroristas incorporados en el bloque de dónde vienen cuando hablaban de tomar las calles de una dictadura proletaria y eso se obviaba y los medios no hablaban de eso es como no no yo no tengo nada que ver con todo esto no no esto no tiene nada que ver que a nadie se le olvide que la escisión del PNV de los años 50 quiero recordar que fue en 1951 la escisión del PNV que es el palo la astilla es ETA los que agitan el árbol los que recogen las nueces el partido de los negocios vasco tuvo a un hijo que mientras no le pisaba y no le hacía sombra no le estorbaba ahora están atemorizados de perder el poder y he de deciros una cosa lo que espero y tengo muy claro es que el resultado electoral va a dar una carambola que va a ser espectacular espectacular y no lo digo por el hecho de la victoria de Bildu Inés ha hecho referencia a una cosa que es que ha llegado el punto donde tu voto no sabes dónde va y esto lo digo porque yo en las pasadas elecciones nacionales le voté a Vox y Vox le ofreció los votos de forma gratuita a Feijó cosa que yo no era lo que había votado si hubiera querido votarle a Feijó yo le hubiera votado a Feijó pero no les vote puede darse la casualidad de que haya un pacto de gobierno PNV con Partido Socialista de Euskadi y que si no alcanzan los 38 cosa que se puede dar porque debería de sacar 28 el PNV y 10 o más el Partido Socialista y esto ahora mismo está en el filo de que el Partido Popular con 4, 5 o los 6 diputados que se espera que saquen le diera el gobierno a aquellos que le insultan le abochornan y les llaman de todo en Madrid porque si hay algo cochino en el mundo es el dinero no hay nada más cochino en el mundo pocas cosas dan más asco que un crío pequeño que se le ocurra chupar una moneda todo el mundo sabe que el dinero está sucio pero está sucio en el más amplio sentido de la palabra y yo soy de los que espera que una vez que hemos visto lo que pasó en el pacto de Vitoria donde donde el Partido Popular le dio la alcaldía de Vitoria a PNV con PSOE y los presupuestos los negociaron con Bildu excluyendo e insultando y ridiculizando al Partido Popular lo de la política no es entendible para la gente como yo que intentamos ser personas de palabra yo no podría ser político ¿cómo te voy a decir yo en un meeting? no, no con este no voy a pactar no, no y no se lo repito cuatro veces si quiere con este no voy a pactar domingo votos martes abrazo pues sí sí hemos pactado no he mentido he cambiado de opinión entonces claro ha llegado este punto donde realmente la situación en España es calamitosa esto se viene arrastrando por esa constitución española que tiene esas enormes fallas como el reconocimiento de unas naciones históricas frente a comunidades autónomas de ciudades autónomas frente a comunidades autónomas de la concesión del sistema educativo a una comunidad autónoma donde en un libro de historia en Cataluña te pueden decir que en el imperio romano se hablaba catalán sin pasar vergüenza alguna donde la ley de memoria histórica esta que se promueve la dicta y dice lo que se tiene que poner ahí Bildu que dice que los etarras son víctimas y tienen derecho a indemnizaciones el partido nacionalista vasco que es el partido de la ultraderecha supremacista española y que es el que hizo la ley LGTB trans más progresista que ningún ningún partido de izquierdas entonces claro estamos tan perdidos ante todo esto que la sensación el sabor que te puede quedar ante todo esto es que hoy pierde España pierde España en su conjunto te vas a sentir excluido cuando vengas aquí cuando un turista un turista español cuando la gente de Murcia viene a Bilbao cuando la gente de Valencia de Madrid viene a San Sebastián se quitan la pulsera de España que llevan porque no quieren tener problemas y cuando tú haces ese gesto le estás dando razón a la encuesta más triste que se ha hecho en España en 2022 se realizó un gran testeo en la comunidad vasca y el 61% de los vascos dijeron que jamás hablaban en público de temas políticos por miedo esas discusiones que tú puedes tener en una terraza esas conversaciones esas confrontaciones de ideas que tú puedes tener en otros lugares aquí no se tienen la gente jamás habla en público de todo esto porque se llama miedo y si hay miedo no hay elecciones libres y si no eres libre para votar es imposible que sean democráticas y hemos asumido que este sistema que no es democrático ni libre si lo blanquea el periodismo y haya acuerdos políticos y al final se reparten los dineros pues resulta que bueno lo vamos tragando todos porque todos somos un poco cómplices de esto así que sinceramente deciros que lo que se va a respirar esta noche es algo que os puedo decir que las calles en la comunidad vasca se van a transformar en los próximos años otra vez en esa cale borroca por un motivo muy sencillo si el lendakari lo pone Bildu Bildu va a tomar las calles si son la lista más votada y no ponen ellos el lendakari van a tomar las calles van a deslegitimar los resultados electorales y esto lo dejo dicho hoy para que cuando vuelvan otra vez a señalar a los españoles cuando vuelvan las pintadas cuando vuelvan las expresiones de darte pasaporte de picarte el billete como se decía aquí que a nadie le extrañe porque es lo que se barrunta y lo que se ve aquí que hay una parte del votante de Bildu que no descarta volver a las armas ya anda la gente preocupada por las guerras que hay fuera cuando aquí hay decenas y decenas y decenas de miles de personas que se tuvieron que ir de esta tierra por la guerra así que buenos días feliz domingo y bueno Inés ya que no me vas a decir los resultados por lo menos dime el horóscopo chino que creo que bueno entendido ¿no? bueno